¿Y qué quieres ser de mayor, Dafne? Peluquera. ¿Y qué habilidades crees que tienes tú para ser una buena peluquera? Que hablo mucho con la gente que peino y que peino bastante bien. Se ven todos los peinados que haces a tus compañeras. Sí. Eso está muy bien. Gracias. Para la Fundación Marianao, dar la oportunidad a los niños de disfrutar en unas colonias de vacaciones, acompañados de educadores que dinamizan las actividades, es una manera más de luchar contra las desigualdades sociales y favorecer el desarrollo de los niños. Y esto es posible con la colaboración de Casa Proinfancia. Soñamos con un futuro mejor, en el que cada niño pueda llegar a ser lo que quiera ser.